Hola, soy Sandra García, muy contenta de haber estado en la radio hoy, un saludo para todos y bueno, espero que puedan venir a la presentación del disco, viernes 6 de septiembre a las 21 horas en el Club de Música Paraguay 5519, Marcelo va a estar presente junto con toda la banda. Ya esperamos, hay mucho material y vale la pena, vale la pena porque es plasmar en vivo algo que se trabaja en estudio y realmente es un material muy lindo, espero que haya una buena convocatoria para que lo puedan disfrutar. Así que bueno, un saludo para todos. Y muchas gracias Carlos. Mi nombre es Marcelo Cosentino, soy músico de Sandra y esperamos volver a ver más pronto. Gracias Carlos por el espacio.